Se descubre más información sobre el caso Lozoya en esta ocasión sobre las finanzas de Pemex en las cuales se habla que se dejó un boquete de alrededor de 23.500 millones de pesos durante la administración de Lozoya. Precisamente esta cantidad se logró mediante 111 presuntos actos de corrupción, los cuales nosotros vamos a mencionar un poco sobre ellos o los más importantes que se encuentran en esta nota. Para eso vamos a leer un poquito la información. Entre 2013 y 2016 la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos, Pemex, dejó un boquete de más de 23.500 millones de pesos en los recursos y finanzas de la empresa del Estado y subsidiarias. Como resultado de 111 presuntos actos de corrupción, los malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, ACF, esta sigla la vamos a usar mucho. Sin embargo, aunque han descurrido cuatro años desde la gestión de Lozoya al frente de Pemex, terminó hasta ahora el destino de ese dinero sigue sin aclararse y los quebrantos al erario permanecen impunes. Bueno, eso es algo que ya sabemos, pero bueno, creo que es para contextualizar un poco las cosas. Aquí vamos a empezar a leer dónde se empieza realmente a determinar qué es lo que ocurrió y a dónde se fueron estos recursos. Empecemos con el primer párrafo. Los malos manejos de petróleos mexicanos y sus distintas subsidiarias fueron documentados sistemáticamente por la ACF mediante la aplicación de auditorías financieras y foráneas, estas últimas de mayor profundidad ante las sospechas de presuntos actos de corrupción en la principal empresa estatal del país. Como resultado de dichas investigaciones, se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos de Pemex y en seis de sus subsidiarias en el periodo de gestión de Lozoya, es decir, de 2013 a 2016. El monto de quebrantos, según datos actualizados de la ACF, es de 23.529 millones de pesos. El mayor boquete se ubica en la subsidiaria de Pemex Exploración y Producción, PEP, donde existe un faltante de 17.537 millones de la empresa, la que sigue un posible quebranto de 3.980 millones en recursos manejados entre la empresa y la filial PMI Comercio Internacional. En los siguientes párrafos, a ellos se suman malos manejos detectados en las subsidiarias de Pemex, transformación industrial por 1.400 millones de pesos que no aparecen hasta la fecha, a los que se suman otros 416 millones de pesos posiblemente desviados de las oficinas corporativas. Recordemos que se habla precisamente de que los sobornos venían desde las oficinas corporativas de Pemex, en las cuales se les terminaba entregando los recursos a personas relacionadas con este tipo de actos de corrupción. Entonces, bueno, seguimos leyendo. El resto de las irregularidades corresponde a la subsidiaria de Pemex Fertilizantes, Pemex Logística y Pemex Refinación. Los montos referidos se desprenden de 111 irregularidades graves detectadas por la auditoría al revisar las cuentas públicas en los años mencionados. Recordemos del año 2003 al año 2016, donde ocurrieron incluso, donde se terminó haciéndolo el tema de la reforma energética, que, bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Muchas personas presuntamente implicadas en los hechos, muchos panistas, muchos priistas, de todo hubo ahí. Entonces, seguimos leyendo sobre todo para entender un poquito, incluso creo que la parte más importante. En el caso de lo que hay aquí que dice hoy un negro, bueno, lo que podemos ver en esta parte es precisamente lo que se menciona sobre cómo es que se llegó a esto, sobre las irregularidades que hay. Creo que lo importante viene en la siguiente parte, que es reparación del daño en riesgo. En esta parte, lo que nosotros vamos a considerar va a ser lo siguiente. Lo que termina ocurriendo cuando básicamente se firma un contrato con presuntos actos de corrupción o se comprueba que hubo actos de corrupción, esos contratos se pueden romper, incluso se puede regresar, es una parte del dinero que se terminó mandando para básicamente cerrar el tema del contrato. Aquí hay un pequeño problema en esto, que a pesar de que se termina cerrando el contrato y se puede retomar parte de los recursos, de cualquier modo no se van a retomar al 100% porque se tiene que resarcir el daño que se pueda generar. Aunque realmente hubo un mecanismo jurídico para hacerlo, de todos modos esto puede afectar y no se va a regresar al 100% de los recursos. Es parte de lo que se menciona aquí, y sobre todo que esto también no solamente genera problemas de que no se regresa todo el dinero, sino que también puede generar cierta desconfianza en inversión en el país. Recordemos que lo que da certidumbre a los inversionistas, lo que da incertidumbre a las personas en general para que vengan a invertir en nuestro país, esos empresarios, lo que es precisamente que no le va a pasar nada a su inversión, que lo que invierta va a ser de ellos, nadie se los va a quitar, o que no van a tener problemas con este tipo de contratos. Aquí podría haberse afectado ese tipo de cosas. Pero ahora, también queda otra cosa que se pueda hacer relacionado con resarcir el daño, reparar el daño. Aquí podemos también que los implicados se les quite el dinero que a estas personas se les terminó dando por los presuntos actos de corrupción, o por promover estos actos de corrupción, y también que las personas que promovieron estos actos de corrupción terminen también pagando, resarciendo el daño por este tipo de hechos. Claro, en el caso de las personas que estuvieron involucradas, probablemente tengan que ir a juicio. Incluso, pues ya estamos varios personas importantes, sobre todo en el tema de altos hornos. Recordemos que hay una persona que incluso se habla de que está ofreciendo recursos, está ofreciendo devolver parte del dinero de esa compra que se hizo sobre precio, con el objetivo de que lo dejen en paz. Pero no, eso realmente no puede pasar, porque ahí lo que está ofreciendo es muy poco. Pero bueno, creo que lo relevante es esto hasta el momento. También quiero aclarar una cosa muy importante. Pues, mencionando, hasta hace poco, acaban de salir en Twitter, un periodista acaba de mencionar algunas capturas de WhatsApp en las cuales se menciona qué es lo que ocurrió o qué es lo que se mencionó durante la audiencia que tuvo Lozoya. Y pues dice precisamente que este personaje, aunque no va a ser un testigo protegido, aunque se declaró inocente, él va a colaborar con la justicia, porque dice, yo soy inocente, porque a mí me obligaron a hacer este tipo de cosas. ¿Eso qué significa? No es que sea un testigo protegido, lo que va a hacer es, pues realmente ir a, pues digamos, presentar pruebas para decir, yo no fui culpable, fueron otras personas. Y aquí lo que se puede decir es que no estoy a lo mejor muy de acuerdo que haya hecho eso. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, lo que pudo él haber logrado, si es un testigo protegido, pues él se tiene que determinar como una persona que es culpable de los hechos. Y pues dependiendo de la cantidad de personas que termine metiendo a prisión, es lo que le va a ayudar a reducir la cantidad de años que va a pasar en prisión, o incluso reducírsela hasta cero. Entonces, creo que aquí su decisión es un poquito, creo que tonta, porque al fin y al cabo, él va a terminar más tiempo en prisión por este tipo de hechos. Aunque ponga ciertas personas en la cárcel, pues eso no le va a dar muchos beneficios, porque al fin y al cabo se declaró inocente, y no es un testigo protegido. Es simplemente ahora una persona que va a seguir un proceso legal, y eso le va a afectar a que pues tenga que pasar más tiempo en prisión. Y bueno, eso también no indica, eso, o mejor dicho, eso no indica que no se vaya a perseguir a las personas que presuntamente estaban implicadas en los hechos. Porque recordemos, incluso los tuits probablemente se los deje aquí abajo, donde están las capturas de lo que ocurrió en esta primera audiencia que tuvo Lozoya. Y él pues habla de que pues él tuvo presiones para hacer este tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Que esas presiones, básicamente él está diciendo, no, yo sí era básicamente una de las personas dirigentes de Pemex, pero a mí me obligaron a hacer esto, los altos mandos, vamos a decirlo así, para no referirnos a una persona en específico, vamos a decir, los altos mandos, que pues ya sabemos a quién nos referimos, y pues a ver qué es lo que termina ocurriendo relacionado con esto. Creo que de ir más, no hay nada que decir, las cosas se ponen bastante interesantes. Lo que esperemos por el momento es que se tengan los resultados y empiecen a caer y empiecen las primeras órdenes de aprehensión contra las personas que hayan estado implicadas porque la cantidad de dinero que se está moviendo, la cantidad de dinero que hizo de desfalco no es poco. Porque, les repito, 23,529 millones de pesos, una parte de ellos no se sabe dónde está, otra parte se terminó invirtiendo en obras que nunca se crearon, entonces eso terminó desviando a otro lado. ¿Y a dónde se fue? Precisamente a pagar a esos diputados, precisamente a pagar a ciertos senadores, a pagar a un sinfín de personas que pues estaban, pues ahí, digamos, vendiendo a México y vendiéndose a sí mismos. Pero bueno, creo que no me queda nada más que decir, más que si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nos veremos muy pronto en nuestra próxima nota. Muchas gracias por ver esto.